Hola amigos, bienvenidos a Noticias desde el Paeso y bueno, os traemos aquí el sumario de teoría que os acordaréis que en el tercer o segundo telediario apareció esta niña que se llama Zapdi. Pues vamos con un sumario. Lo primero será un sudeo, no segundo el tiempo, terceros sucesos, cuarto cierre, debo una cosa que no va a doler mucho, el quinto tiene que cambiar la cena con los deportes, el sexto con las drogas del niño y un debate que ha cumplido contra muchas de nuestras personas. Hola, pues ahora vamos con una noticia que ha dejado impactada a muchos de nuestros queridos amigos, de los que estoy yo incluido, que bebemos Coca-Cola, Fantacua, D.C., 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 D.C. de la empresa Coca-Cola. Pues bueno, pues... No estoy yo, triste, no es bueno. Pero la cuestión es que ciento y pico trabajadores se van a ir a la calle, se irá pronto para la casita. Y bueno, pues esto ha sido una triste noticia por parte de Noticias del Paraiso desde Participo. Pues hola, pues vamos con los sucesos que Zapdi, nuestra compañera, hoy se cayó en su colegio en el recreo y pues les traeremos nuestras típicas reproducciones. En este caso lo haré yo porque creo que Zapdi está un poco traumatizada. ¡Ay, claro! ¡Aaah! Los deportes. Hola amigos, pues vamos con los deportes. Estamos aquí con una nueva actividad que va a ser, aquí está, nos lo deja nuestro cámara, mi amigo Sergio, en torneo de Dardos. Aquí está Dardos, que no tiene fecha, pero que en el próximo telediario os la daremos. ¡Acción! ¡Buenos días a todos! Mira, hoy voy a ver yo el tiempo. En toda esta semana larguísima va a llover, así que, abrillitos, bueno, una chaqueta enorme, que se caliente el cuerpo, unas botas, unas botas de lluvia. ¡Mira cómo son estas botas de lluvia! Y también un paraguas, eso sí que no se nos puede olvidar, porque como nos falta solo algo, es que nos mojamos y ya somos. ¿Veis cómo está este día? Está lloqueando, lloqueando y no para de llover. ¿Cuándo hoy? ¿Pero ahora no llueve? No, ahora más o menos no llueve. ¿Y hace frío? Con viento, pero no llueve. Pues hola amigos, pues ahora vamos con el sondeo que tratará sobre qué actividades para niños se deben hacer en participar. Así que vamos a preguntarlo por ahí a la gente, si les parece, yo y mi compañera Zabdi, que se ha ido a un lugar, como siempre, no se sabe a dónde se va. Vuelve y aparece y, bueno, está haciendo el tonto un poco y está haciendo las molestias. Así que vamos a tener que irnos ahora, así que ahora se les gusta el escaldío. ¿Aló? ¿Al qué? ¡Ah, ya! Vale. ¿Tú estás como de ficta o sal? Hola, en Chipambranco, ya me he conocido a Adelos de Participa y que le gusta básicamente al filio y el tibialismo por ahí. ¿Y yo tengo que contestar sobre los niños? Sí. Muy sobre. Pues habrá que preguntárselo a los niños. ¿Y qué más más en el mundo le gustaría hacer? ¿A mí? ¿Pero como niño o como adulto? Como adulto. ¿Qué prefiero? Como adulto, como adulto, como adulto. Como niño o adulto. Adulto. Pues... Esto no tiene sentido, básicamente. A mí me gustaría que esto tuviera más sentido. ¿Los viejos? No, a mí me gusta jugar a Lego, a las construcciones. ¿De acuerdo, no? ¿Los viejosختos? ¡CÓA PÉICACIÓN! ¡Contro y ¡No, no, no!